El tipo queso mozzarella tiene una aplicación bastante interesante a través de toda la gastronomía del mundo y esto es porque vemos la gran versatilidad que tiene su aplicación, esto también reflejado a través de los usos que se le dan. Aquí hoy te explicaré cómo preparar empanadas rellenas de queso tipo mozzarella, es un producto que ha gustado mucho, lo he visto siempre reflejado a través de muchas culturas, gastronomías y esto es debido a que desde el lugar de donde proviene ha tenido un gran impacto a través de la industria mundial. Ahora, preparar este tipo de productos también es relevante por los resultados que se obtienen, vamos a tener como base la harina de maíz precocida y a partir de esto vamos a poder entender todos los procesos que de allí se desglosan. Es importante empezar a entender que para ofrecer un producto de buena calidad debemos siempre de estandarizar los procesos y a partir de esto quiero empezar a hablarte de que desde el primer argumento que nos va a estar construyendo todo el producto que va a determinar el producto, es importante siempre hacer lo mismo, es importante que estemos también argumentando que debemos de medir cada uno de los ingredientes, no utilizar el cálculo porque en algunos momentos podemos fallar y si vamos a aproximar medidas, si vamos a utilizar recipientes es importante que sepamos cómo hacerlo, por ejemplo, si vamos a utilizar la taza no como medida de capacidad en cuanto a líquidos sino a esos sólidos como por ejemplo la harina de maíz debemos de entender que al momento de medir debemos de razar la taza, es decir que debemos de coger con ayuda de algún elemento y dejarla totalmente plana, esto nos va a garantizar que esa medida siempre sea lo mismo, ahora lo segundo sería no comprimir ese elemento o ese ingrediente que estamos midiendo porque resulta que las compresiones o el comprimir en algunos momentos sea de diferentes maneras, en algún momento podemos comprimir más fuerte que en otros y lograr con esto que esa taza tenga más capacidad, entonces por eso se hace necesario colocar el ingrediente, razarlo y simplemente adicionarlo, ahora lo siguiente es mirar qué clase de productos vamos a implementar, qué clase de productos vamos a utilizar, esto porque en el mercado encontramos siempre variedad infinita de todos los productos, encontramos varias clases del mismo producto porque existen empresas diferentes que lo manufacturan, ahora esto nos va a dar como resultado que tengamos diferentes calidades, no todos los productos pasan por mismos procesos y no son adicionados con los mismos productos de buena calidad o insumos de buena calidad y esto lo que nos va a ayudar es a que podamos empezar a tener productos de mala calidad o resultados de mala calidad, por eso entonces se hace necesario conocer verdaderamente qué es lo que se necesita, conocer verdaderamente qué es lo que da resultado y por ende vamos a entender qué productos nos van a también a servir, esto como momento final, ahora todo esto lo traduzco en que vamos a obtener o vamos a entregar un producto de buena calidad al cliente, el producto con el que el cliente lo vamos a fidelizar, el cliente va a volver, nos va a buscar, nos va a pedir, y por ende entonces vamos a facturar mucho más, te invito para que te suscribas a mi canal, para que vayas a la lista de reproducciones, si toda esta información te gustó te invito para que me visites, para que compartas esta información, para que te suscribas a este y más contenido que semana tras semana, estaré subiendo, estaré también mostrando para que puedas aprender, para emprender aquí en Cocina Alcalá de la Familia.